Mis queridos OYITIS Yo creo que realmente desde Exatlón ya prácticamente vivíamos juntos Y luego salimos y seguimos juntos casi todos los días Y pues ahora ya era como esta meta de venirnos a algún lugar No sabíamos a dónde nos íbamos a ir Al principio decíamos que Querétaro Después Andrés quería Guadalajara Yo no quería ni Guadalajara ni Ciudad de México Entonces por eso era como entre Querétaro y Monterrey Y pues ya estamos acá Pues por lo pronto sí Ya vamos a firmar el contrato acá en la casita que estamos rentando Y pues el contrato es de un año Así que pues vamos a estar un año por lo pronto Ya después vemos qué metas se vengan o así Y ya iremos viendo O sea yo siempre he dicho que nunca me he sentido como amarrada o atada a algún lugar Honestamente una de mis metas Pues a mediano o largo plazo pues es viajar por el mundo Así que pues no sé Por lo pronto un año aquí vamos a estar Esta pregunta me gusta mucho Porque me gusta hacer muchas cosas Siempre trato de que mi día tenga literal momentos libres Y últimamente pues ha sido ver películas con el Raptor Estábamos viendo Confo Panda desde la 1, la 2, la 3 Pero ha sido en pausas porque los que me conocen siempre me quedo dormida viendo películas Entonces la vemos en partes Ya por fin logré terminar la 1 La 2 se quedó a medias Pero es algo que me gusta mucho Me gusta mucho ir al cine Me gusta mucho ir a la montaña Que ya me urge O sea literal según yo decía que las primeras cosas que iba a hacer llegando a Monterrey Es irme a la montaña Este creo que esta pregunta es un recordatorio Así que pues nada Me gusta viajar, me gusta leer, me gusta comer rico Me gusta hacer muchas cosas Misas preciosas Pues estamos que nos vemos y no nos vemos La verdad es que yo he sido creo que la ocupada La verdad es que con todo el cambio, mudanza Estando en Chihuahua Este, pues no he logrado como decir Ah me voy a ir de rol y viajar y ver a todo mundo Pues no, este, no he podido, no lo he logrado Pero nos vamos a ver Chiquita te lo prometo Pronto, pronto, pronto Te extraño Te mando un beso Híjole, a ver Pues es que no sé ¿Qué tierras dices? Pero en Chihuahua pues está todo El tema de la Sierra Tarahumara Está Cril Están las Barrancas del Cobre Lago de Arareco Ahorita pues ya hay un chorro De ¿Cómo se dice? De turismo Literal hicieron hasta teleférico Vía Ferrata Todo ahí en las Barrancas Está bien bonito todo lo que es la Sierra Tarahumara Y ahora que estuve allá en Chihuahua Fuimos a las dunas de Zamalayuca Nunca, yo nunca, nunca había ido También fuimos a Majalca Digo, ida y vuelta casi casi No conocí como me hubiera encantado De que estar más tiempo y así Pero está muy padre La verdad hay muchísimo que hacer Y acá en Monterrey También hay montañas por todos lados A mí me encanta ir y atreparme Y subir cerros y montañas Entonces próximamente van a haber Vistas hermosas